Llegamos al momento del panel joven de esta noche del jueves y tenemos a una dama que podemos decir que es una tripleta de profesión. ¿Cómo? Sí, porque ella es modelo, es locutora y es actriz. Señoras y señores, en esta noche está con nosotros Jenny Díaz. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias, mi reina. ¿Cómo nos recibiste? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Bendito entre las mujeres. ¿Verdad que sí? Estoy afortunada. Con una fortuna y con esta tripleta que acabas de mencionar, por supuesto. Pues sí, a eso me dedico, es el arte, el arte, donde sea que haya arte, pues ahí estoy yo, me encanta, de verdad. De esa tripleta, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál es? No me hagas esa pregunta en vivo, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. La locución, el modelaje, actuar. Mira, acabo de recalcar, yo primero soy modelo, o sea, ese fue mi primer paso a lo que viene siendo el arte. Luego fue la actuación y luego viene siendo lo que viene siendo locución. O sea, en ese orden. Porque cada uno tiene sus renglones. No te puedo decir, yo me desligo de ser modelo siendo actriz. No, es que yo tengo que activar simplemente como el chip de acuerdo al momento en el que me estoy desarrollando, por supuesto. Ella te dijo que donde hay arte, está Jenny. Está ella. Ahora mismo, ¿cuál es el chip que tiene puesto? El de actriz. Ahora mismo soy Jenny. El de Jenny. El de Jenny. Pero, ¿sabes por qué? Vamos con lo de actriz. En unos momentitos. Sí, sí, sí. ¿Tú estuviste en la ciudad en vivo? Sí, estuve conduciendo allá en la ciudad de Viva por unos cuantos meses. Luego estuve también lo que viene siendo en el nuevo diario, con un pequeño segmento en ambos. Excelente. Se llama Curiosidades con Jenny Dígas. Lo descansé, pero está en pausa, pero ese proyecto sigue lo que viene siendo las curiosidades. Bien. Miren, en el caso de la actuación, Jenny, ¿qué tan largas vienen siendo las horas de preparación para una obra de teatro, para un proyecto nuevo, o bien para ir puliendo el arte de actuar? ¿Tú sabes qué bonita pregunta y muy curiosa? Nosotros cada uno a diario tenemos que actuar. A diario. Y es cuestión, entonces, ¿qué hacemos los artistas? Pues, tu pequeña vida yo la tomo, me apropio de ella, la voy puliendo. Pero realmente sí se requiere, no me gusta decir sacrificio, porque considero que cuando tú haces lo que te gusta, sacrificio es una palabra que te puede restar negativamente. Simplemente tú decides dar más, dar más. Estudias, tomas de aquí cada experiencia de otras personas también son parte para tu poder estudiar. Pero ya así a nivel técnico, por así decirte, con la obra de teatro, pues es fácil tú durarte hasta seis meses ensayando. Diario. Para una obra de aproximadamente, ¿qué tiempo en el escenario? Una hora y media. Miren. Imagínate. Imagínate. Se lleva un tiempocito. Sí, se lleva mucho. Y bastante conocido, por ejemplo, los cambios físicos a los que muchos artistas, actores, más los hombres tienen que enfrentarse. Y eso es un año y medio que te llama, mira, tú vas a hacer ese papel, pero te quiero así. Y eso es parte de... Acabas de mencionar una palabra clave y es el papel en lo que tú vas a desenvolver dentro de la obra. Siempre tenemos y vamos encasillando, ¿no? Porque tú das para villana, ¿no? Porque tú das para esto y para la otra. El angelito. El angelito, esa buena. Tú eres la madre honesta. Tú eres... Dámela, ya yo estoy poniendo a tu pregunta. ¿Cuál es ese fuerte de Jenny en las obras de teatro? En las obras de teatro, ahora mismo nos vamos pues con algo picoroso, algo... Oye, Jenny. Qué bien. Villana. Parece que el coco tuviera aquí. Y viste, esa carita que pasó así, como de pícaras. La cosa así, pero ¿sabes qué? Me encanta ser de villana. Me encanta ser de villana. Si yo tuviera la oportunidad... Y tienes la mirada, Pene. Y el corte, el corte. ¿Tú crees? Sí. No la pongo villana. Tú sabes que si yo estuviera dentro de esa, me gustaría ser villana. Claro, es que ser buena, como que... Ambas cosas. El angelito, por darme la villana. No, la villana disfruta más. Esta mujer es somata. Como de coqueta. Como coqueta. Como de coqueta. Mira, Jenny, con relación a las obras, más o menos, ¿en cuántas obras ya ha participado? Me estreno en las tablas con El íntimo ladrón. Es mi primera obra de teatro. ¡Guau! Mi primera mujer. Mi primer bebé teatral. Qué bueno. Mira, y qué bueno que ya, bueno, acaba de mencionar el nombre de la obra que vamos a estar hablando. Y para eso también vamos a llamar a un gran amigo. Claro que sí. De la obra para que pase con nosotros nuestro gran amigo Juan Titán. Está aquí con nosotros, Juan Titán. Juan Titán de Caballero. Hombre con experiencia en las tablas y en el arte. De muchos años. Veterano. Bienvenido. Qué bueno tenerlo acá. Juan, ¿cómo te sientes? A mí me encanta ver este programa porque con una palabra no dice tantas cosas. Y tú dices buenas noches. Y tú dices buenas noches a ustedes. Exacto. Y al público también. Y anunciando también el programa. Claro. Exacto. Quiero felicitarlo por el premio. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy empleado del COCO y todavía soy empleado de él. O sea, que te pongas en parte de la premiación. Tienes que llamar. Juan, vamos a hablar con relación a esta obra que se estará celebrando aquí en el Gran Teatro del Cibao. Mira, es una comedia interesantísima de Darío Fogg bajo la dirección de Miguel Fuerte. Miguel Fuerte es un director de teatro. Está radicado en Estados Unidos por el Dominicano. Y cada vez que viene a la República Dominicana siempre está un proyecto nuevo. Esta obra ya se presentó. Yo creo que tú la viste, ¿verdad? En el Centro de la Cultura. Sí, sí, sí. Y ya se presentó en el Centro de la Cultura y se va a reponer en el Gran Teatro, en la sala Julio Alberto Hernández, 16, 17, 18 y 19. ¡Excelente! Y la próxima semana estamos en eso. Yo no quiero que usted cuente exactamente de qué trata la obra, pero sí, al ver ese flyer, estas manos, miren ese audiovisual también, nos deja mucha intriga. Una sinopsis breve de qué trata el íntimo lagarto. Ay, pero que eso es como primordial. Primero el nombre, el íntimo ladrón. ¿Qué será que nosotros nos vamos a robar? Exacto. Pero el íntimo ladrón, tal como me dijo Juan, es una obra picorosa de comedia y se trata sobre los engredos que se dan entre unas parejas de matrimonio. Y como un ladrón, entonces, pudiera ser quien nos salve o quien nos eche más, pues, la arena encima. Déjalo ahí, Jenny, déjalo ahí. Ahí estamos viendo en pantalla con relación a parte de las personas que van a estar en la obra. El elenco es fenomenal. Ahí tenemos a Leoni Doñez, de los jóvenes de ahora, a Jeremy Rodríguez, Leonardo Cruz, Lorenzo Sosa, Franklin Rodríguez, nuestro titán aquí. Y en las damas, entonces, a Vanessa Pepín, esa hermosa dama que ven ahí, soy yo, Jenny Díaz, Arleni y Erika García. Todo el elenco está ahí. O sea, es un elenco que reúne lo que viene siendo veteranos, titanes ya de lo que viene de las tablas. Y, pues, un público, un elenco nuevo también, como en este caso, que yo me estreno ahí en las tablas. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades. ¿Cuál va a ser el nombre del personaje que va a...? No, no, no se puede. Yo quería saber un chinguan. Él te lo dice un secreto. El chulo de él. El chulo, el chulo de la obra. Ok. Bueno, pues, ahí está la mezcla de experiencia y juventud que estarán expuestas en las tablas ya este 17, 18 y 19 en el Gran Teatro del Cibao. Es para que usted se descita y no se pierda de íntimo ladrón. De íntimo ladrón. Esa es la semana que viene. Sí, exacto. No hay excusas. Tres funciones. Las boletas las pueden conseguir allá mismo en la boletería del Gran Teatro. Sala Julio Alberto Hernández a las 8 y 30 de la noche. Para allá puntual. Oigan, puntual. Porque en el teatro, si usted no llega puntual, ya usted sale. Se queda puntual. Y sobre todo de la puntualidad, señores, yo tengo una campaña que yo soy de las que le doy seguimiento a la campaña del Gran Teatro. Vaya bien vestida. Porque el teatro, señores, el teatro es una gala. Cero jean roto, cero tenis. Por favor, bien vestido para que no tenga inconvenientes y vaya a haber íntimo ladrón. Nosotros vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Yo soy rubirosa de la obra. Yo soy rubirosa. Pero fuerte. Pero fuerte. Bueno. Gracias por venir, de verdad, por estar acompañándonos aquí esta noche. Gracias por recibirnos y al público. Nos vemos allá en el Gran Teatro. Nuestros ladrones de aquí, pues ya veremos qué podemos poseer. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué corazones! Para allá vamos. Nosotros continuamos con más contenido todavía de Buena Noche.